Dejamos de hablar del Sudamericano Sub-20, vamos a hablar de los partidos de los equipos locales. Empezamos por Universitario, que jugó en Arequipa, un partido que se decía que iba por un canal, que iba por otro, al final se transmitió en dos señales diferentes. Universitario perdió, Antenegra. Universitario perdió y pues los de Arequipa lograron su debut soñado, su presentación soñada ante la ovación de sus sinchas. Pese a que los cremas abrieron el marcador por el intermedio de Sebastián Fernández, minuto 3, en el segundo tiempo Melgar emparejó y le dio vuelta. Primero con gol de Bernardo Cuesta, porque continúa en el elenco rojo y negro, y después Bosco Frontal, debutante con Melgar. Debutante, debutaba y sellaba el 2-1 a favor del cuadro Arequipa. Si es de esta manera, Comiso debutó, y había debutado un partido antes de San Martín. Todavía no encuentras un torneo, porque Universitario no jugó por debajo de las expectativas. Sí, todavía tiene que, me imagino, ir afinando, ir buscando algunas alternativas distintas, Universitario, para pensar en lo que será el torneo.